¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pero no hay una postura, una puerta que diga, bueno, pues vamos a hacerle de esta forma o dame 15, 20 días para darte una respuesta. A veces no hay dinero, no hay dinero y bueno, pues con eso se lo quieren quitar y pues son errores, errores políticos, ¿no? Errores políticos que por un lado lo vemos, que los comete el gobierno del Estado, el gobierno federal, en este caso emanados del Partido Acción Nacional y errores políticos cometidos por parte del ayuntamiento que es emanado por el Revolucionario Institucional. Entonces, pues, están dejando mucho que desear en este sentido porque dejan que las cosas crezcan y en vez de buscarle una solución se dice no hay, no hay y no hay. Y eso, eso pues nada más lo veíamos ahí en una serie cómica, ¿no? El no hay famoso y bueno, pues eso no puede seguir siendo y no puede seguir pasando en este sentido. Se convulsiona la situación política por un lado y la gente demanda respuestas y esas respuestas parece ser que los que están gobernando actualmente no las tienen y en estos tiempos, bueno, eso cuenta mucho. Y vamos a estar al pendiente de lo que pase, pero sí, definitivamente, la característica que están teniendo los gobiernos en Baja California, me refiero al gobierno, al ejecutivo estatal y al ejecutivo municipal en el caso de Mexicali, están deseando mucho que desear en lo político. Y eso, y eso es peligroso porque se convulsiona la sociedad. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós.